Televisa presenta Televisa presenta Por Dios, Jacinto, ¿qué diferencia hace? Es mucho más sencillo por aquí La diferencia es que mi patrón me va a poner como pinto si se entera que no la llevé por la entrada principal Diego podrá ser el director de este hotel pero es mi casa y yo puedo hacer lo que me emplazca Pero también es su marido ¿Alguien vio? Ángela, ¿estás bien? Andrés ¿Qué está pasando con Andrés? Alguien le quiso hacer daño a mi hijo Hijo ¿Está usted bien, madre? Sí, yo estoy bien ¿Tú? Sí ¿Tú estás bien? Ay, Ángela, ¿por qué tienes sangre en el cuello? ¿Estás sangrando? ¿Qué le pasó, madre? Me golpearon ¿Quién te golpeó? Vine a ponerle la inyección a Andrés y alguien me golpeó en la cabeza ¿Alguien quién? No lo sé, estaba oscuro y lo vi correr traté de ir tras él pero no sé a dónde se fue Tú estás bien, mi niño ¿Estás seguro que no te hicieron nada? ¿Pero por qué alguien me iba a querer hacer algo a mí? No tiene sentido ¿Estás segura, Ángela? Sí Alguien estaba escondido aquí Alguien le quiso hacer daño a mi hijo ¿Hay algo ahí? No No toques nada No vayamos a dejar nuestras huellas por todos lados ¿Las qué? Las huellas dactilares No toqué la jeringa ¿Tienes algún trapo? Sí Tome ¿Está limpio? Sí, yo misma los traje Cargaron toda la jerinda Alguien intentó matarte, Andrés ¿A mí? ¿Por qué van a querer matarme? Esto tampoco lo podemos tocar Pásame otro trapo ¿Qué? Seguramente con esto te golpearon, Ángela ¿Estás bien? Sí, sí Y nada más fue una cortadita Voy por la policía No toquen nada, por favor ¿La policía? ¿Qué está pasando, madre? Ya, mi niño Tranquilo Aquí estoy contigo ¿Estás bien? Buenas noches Con la comisaría de San Cristóbal, por favor Es urgente Ay, Diego Me asustaste ¿Qué haces aquí? ¿Y qué caso tiene estar juntos en nuestra suite? Si tú nunca llegas Isabel Alarcón Montejo Espero en la línea ¿Se puede saber por qué estás llamando a la policía? Se metieron al cuarto de Andrés Creo que alguien trató de matarlo Se metieron al cuarto de Andrés Por favor, ¿quién va a querer matar a ese criado? ¿No te parece que estás exagerando, Isabel? No estoy exagerando, Diego ¿Detectiva Ayala? Señora Isabel ¿Pasó algo? Ahora mismo ¿Están todos bien? Que el joven no se quede solo Mañana a primera hora estaré con usted ¿Mañana? ¿No debería venir en este momento? Trataron de matar a alguien, detective Encontré una jeringa con una dosis letal de morfina en el piso No toque nada Deje todo tal cual está Yo tomé la jeringa No quería que se rompiera Pero la tomé con un paño Para no dejar huellas Fantástico, fantástico Guarde por favor esa jeringa Lamentablemente los demás no son igual de sagaces que usted No deje que nadie más entre al cuarto Es de suma importancia que no se corrompa la escena del crimen Detective Esto no puede esperar hasta mañana No sabemos si la persona sigue aquí en el hotel Por circunstancias ajenas a mi voluntad Me es imposible asistir en este instante, señora Montejo Le juro que mañana por la mañana Mañana puede ser demasiado tarde Mire, le juro, el atacante no se va a arriesgar nada esta noche Sabe que ustedes están sobre aviso Le doy mi palabra que en cuanto me sea posible Estaremos ahí Hizo bien en recoger esa jeringa Póngala en un lugar seguro Y cierre su puerta con llave Se lo ruego, con llave A primera hora se lo prometo Señor Isabel Buenas noches A primera hora, señora Isabel En cuanto el papanatas de mi superior Se digne aparecer por la comisaría ¿Para qué va a dormir en la comisaría el comisario? ¿Para qué? Si aquí no pasa nada Aquí no hay crímenes Aquí no hay asesinatos Aquí no hay emergencias Pero no hay que rastrear Y aquí no hay fetiche Me Dívor Aquí no hay Lo 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 Quer T ¡Suscríbete al canal! ¡Háblale en su idioma! No te hagas bien que sabes mugir. ¡Jacinto! Vergüenza había de darte estarte burlando de tus semejantes. Híjole, perdón, Jacinto. No sabía que eras pariente de la vaca. ¡Jacinto! Ya, se acabó la obra del chisme. Aquí vienen a trabajar, no a intercambiar carnets de baile. Y ahora me limpian ese mugrero. ¿Otra vez? ¿Ya lo limpiamos ayer? Y mañana, y pasado, y hasta el último de tus días. ¿O qué piensas recibir herencia que te saque de trabajar? ¡Bajadero! Micaela. Don Lupe. Gracias por guardarme en mi puesto. No, 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 yo no le guardé nada. Esta es su casa. No sé qué harías en este trabajo. Micaela. Ya, ni crea que le voy a aguantar este chilladero en la cocina. Es antihigiénico. Híjole, usted como las gallinas, ¿verdad? Sigue de pie, aunque no tenga corazón. Ya, a trabajar. Están atrasados. Y hoy no está su abogada defensora. ¿Dónde está la doña Ángela? Vámonos, pues. Perdóneme, doña Teresa, pero no hicieron nada. ¿Y precisamente qué querías que hiciéramos, Ángela? ¿Llamar a los federales? ¿Apostar soldados entre suite y suite? Tenemos que recordarle que nuestro negocio es sumamente sensible a las percepciones de la clientela. ¿O qué cree? Que se van a sentir muy seguros viendo fusiles por todos lados. Van dos veces que tratan de matar a Andrés. Los sentimientos de la clientela no importan ahora. Ah, ¿y cuándo calculas que empiezan a importar? ¿Como te quedes sin comer? ¿O crees que podrás vivir de tu dispensario ese? Madre, no tengo tiempo para enfrascarme en batallas de sarcasmo con usted. Me parece aterrador que no le importe que el hecho de que una de las personas más queridas de este hotel corra peligro evidente. Alguien que es como un hermano para nosotros. Los afectos de cada quien son los afectos de cada quien o la falta de ellos. Lo que nos concierne a todos, sin embargo, incluyendo la preciosa clientela, es el hecho de que usted esté obstaculizando una investigación policial que es vital para todos. Que amén de que es ilegal, tampoco inspira mucha confianza que digamos. Yo no estoy obstaculizando nada, Isabel. Guárdate tus sermones. Simplemente le pedí al impertinente del policía ese que conduzca sus asuntos con más formalidad. No puede estar entrando y saliendo de aquí cada que se le antoja sin ningún tipo de respeto por el protocolo judicial. Entonces, ¿va a dejar que entre la policía o prefiere que llame yo? Yo me encargo. Vamos, Ángela. Te acompaño a esperar afuera. Gracias, madre. Niña, no debió usted... Por supuesto que debí, Ángela. Tú y Andrés son mi familia y jamás voy a permitir que nada malo les pase. Usted es tan noble como su padre. Ve con él. Debe estar muy confundido. No te preocupes. Yo me quedo aquí a esperarlo. No me voy a mover de aquí hasta asegurarme personalmente de que Andrés está completamente seguro. Gracias, niña. Gracias, señora Isabel. Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Tiró su servilleta por equivocación, señorita. Señorita, su servilleta. Espérenme un momento. ¿Usted cree que nos va a caer un rayo si nos sentamos en la misma mesa, señora Larcón? No, por favor. Gracias. Ya no he tocado sus... pupilas. Pero quite esa cara de regañado, por Dios. El hecho de que tenga pupilas no me hace una institutriz, me hace sabia. Por ejemplo, mi salviduría me dice que para todos los aquí presentes somos un entretenimiento. Y el entretenimiento en estos días es un lujo que todos anhelan. No me cabe la menor línea, señora. Estuve esperándolo. Hace un siglo que me terminé mis chilaquiles. ¿Y a qué debo el honor? Estuve preguntando qué se puede hacer aquí en el hotel para no morir del pasmo. ¿Sabe? Sin teatro y entretenimiento la vida no es vida. Y sin vino, menos. Nos estamos entendiendo, señor mío. Estoy cansada del agua de puna. Dígame, señora, ¿es usted una de esas mujeres a las que les gusta la noche? ¿Me lo está preguntando de broma o acaba de caerse del nido? Haga su buena obra de hoy y salve a esta pecadora del tedio. Nada me haría más feliz, señora mía. Yo me encargo de que San Cristóbal esta noche se rinda ante sus exquisitos pies. Gracias. Salud. Chao. 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 Permítame un momento, por favor. ¿Remedios? ¿Cordelia? El deber llama. ¿Qué, qué, qué? ¿Usted de dónde cree que va? ¿Cómo que de dónde? Digo, los criminales no van a venir a entregarse solos. Se supone que somos nosotros, los detectives, los que debemos de salir a buscarlos. Aquí el único detective que hay soy yo. Así que voy solo a investigar y usted se queda, Ayala. Ah, mire, hasta puedo manejar, no se preocupe, Suárez. ¡Detective Suárez! y no necesito que nadie maneje por mí. Pienso ser un oficial mucho más independiente que usted. Independiente y eficiente. No quiero que interfiera usted otra vez y sea el motivo del fracaso de mi investigación. Así es que mejor quédese a... a limpiar lupas. Y límpienlas bien, Ayala. A ti, Rocío, te toca sacudir los tapetes y tú, Natalia, te corresponde ponerle el bicarbonato a los colchones y cuando sacudas el polvo le pones la esencia de romero. Tú, las flores que te pedí. Y en un momento voy a revisar sus tareas. Anden, anden. Doña Ángela. Venga, venga. Mire, acabo de hacer este chocolatito con canela y piloncillo. Me va a caer bien. Acéptemelo. Deje de andar importunando a la señora con sus tonterías. La señora Ángela es una profesional que no necesita perder el tiempo chacoteando como a usted le gusta. No necesita de esos menjurjes. Pues si viera que este menjurje es lo que más necesitaba en este momento. me cayó como anillo al dedo. Muchas gracias por su atención, don Lupe. Este tipo de confianza son altamente desaconsejables. Así comienzan estos individuos. Primero les da usted la mano por generosidad y se toman hasta el codo. Pues muy mi codo para que me lo agarre quien yo quiera. Y ahora sí me dejan tomar mi chocolatito porque tengo muchas tareas y necesito ver a mi hijo. Allí se vio en la sábana. Una sola arruga puede ser un infierno para alguien confinado en la cama. Sí, doctor. Ah, ese maldito aparato. Y cúbranlo bien, por favor. Señor Espinosa, ¿verdad? Sí, doctor, dígame. ¿Cómo ha seguido de los pulmones? ¿Ha tenido molestias? No, no, doctor. A ver, permíteme escultarlo. ¿Abra la boca grande? ¿Problemas para respirar? No, no, doctor. ¿Dolor en el pecho? No. Respire profundo. ¿Más? ¿Qué quiere usted de la señora Montecú? Perdón. ¿Qué quiere de Isabel? Doctor, no sé de qué me está hablando. Estoy hablando de los meses que vivo observándolos, de los besos robados, de los encuentros fructivos, de la manera en que le he visto sufrir. No, doctor, se está equivocando. Yo no tengo nada que ver con la señora Isabel. Julio. Isabel. Para ti, al teléfono. ¿Qué quiere de Isabel? ¿Qué quiere de Isabel? Julio. Sí. Alguien intentó lastimar a Andrés. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Voy para allá. No es necesario que vengas. El detective ya la viene en camino. No hay mucho que puedas hacer. Solo pensé que era importante que lo supieras. Está bien. Gracias. Eso era todo. Hasta pronto. ¿Por qué te ríes, amado? Ven acá. Ay, 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 ya besas. Vamos a ver a tu papá, ¿eh? A ver si le gusta el nombre que te puse. Yo me voy a ir a ver a tu hermano, pero tú te vas a quedar un ratito con él, ¿eh? Te portas bien, no vayas a hacerle muy ruido. ¿Qué haces aquí abajo con el hijo de doña Sofía? ¿Por qué lo tienes envuelto en esos harapos? Si doña Teresa lo ve, se va a molestar. Ay, si mi leche es lo suficientemente buena para alimentar a su nieto, no veo por qué hay algún problema con mi ropa. Cuidado, Belén. Recuerda cuál es tu lugar. Este es mi lugar al lado de mi hijo. Lo demás me importa muy poco. Belén.